Música Acción Urbana, seguimos recorriendo Buenos Aires para ser la ciudad que todos queremos, que nos merecemos una ciudad más humana, más equitativa, más justa, más verde, con más calidad de vida, con transporte accesible, amigable para todos y todas. Bueno, estamos trabajando en ese sentido desde la legislatura junto con los consejos consultivos en cada uno de los barrios y hoy vamos a estar recorriendo los problemas, las necesidades y también las propuestas de la Comuna 5. La Comuna 5 está integrada por los barrios de Almagro y Boedo. Hemos ido muchas veces, conocemos muchos de sus vecinos, de sus organizaciones y fundamentalmente hoy vamos a estar compartiendo algunas de las preocupaciones y de las soluciones. Ya vamos a la mesa de hoy. Música Antes de dar comienzo a la mesa de hoy, sobre la Comuna 5, quiero recordarles que hoy a las 18 horas vamos a estar en la legislatura con la gente del programa de televisión de cable, salida de emergencia que hemos declarado de interés cultural y bueno, por supuesto los invitamos a todos a acompañarnos, a compartir. El miércoles 29 es el día de los abogados y las abogadas, todos mis colegas, así que un cordial saludo. Vamos a estar compartiendo actividades con la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que siempre colabora con nosotros, con el Colegio Público de Abogados. Y el viernes en la legislatura estaremos con uno de nuestros encuentros mensuales de Yo Quiero el Tango, apoyando a que haya tango en las escuelas para que todos los niños y niñas y los adolescentes y las adolescentes tengan esto como una opción dentro de las actividades extracurriculares en la escuela. Muy bien, y ahora sí nos vamos a un barrio de tango también que es Boedo, Boedo Almagro con una 5. Vamos a presentar en el orden en el que están sentados Patricia Rosselló, que es presidenta de la Asociación Todos por la Plaza de Boedo, que han tenido un éxito importante que ya nos van a contar, que es miembro también del Consejo Consultivo. Silvio Montañana, que es de Peronismo 26 de Julio, del Frente para la Victoria, y está en la Comisión de Basura Cero, en el Consejo Consultivo, que mucho trabajo debe tener porque poco avanza la ley de basura cero en la ciudad. Patricia Machado, que es comunera por Proyecto Sur. Y Daniela Ledesma, que es miembro también del Consejo Consultivo en la Comuna 5 y de la organización El Gláiser Cultural del barrio. Bueno, empecemos por las buenas noticias. Gracias. Después de tanta lucha, los vecinos... Recordemos que la Comuna 5 es una de las que menos espacios verdes tiene en la Ciudad de Buenos Aires y que verdaderamente la asociación que Patricia preside, junto con muchos vecinos, han venido librando una batalla para la recuperación y la consolidación del espacio verde, la Plaza de Boedo. Contanos un poquito qué ha pasado. Judicialmente tuvieron que lograrlo. Sí. Nosotros, en realidad, los vecinos luchamos durante 35 años para que eso se construya en esa estación de tranvías, se construya una plaza. Cuando logramos que se habilite la plaza, el gobierno de la ciudad tuvo la feliz idea de construir la sede gubernamental en el predio, dentro del predio de lo que es Subvertización Parque. Entonces nosotros ahí metimos un amparo como asociación de vecinos con más de 3.000 firmas del barrio. En la primera instancia no nos fue bien, el juez Scheibler le dio la razón al gobierno de la ciudad porque el gobierno de la ciudad presentó una propuesta alternativa diciendo que la planta baja iba a quedar cultural y elevó las funciones de la sede gubernamental al primero, segundo y tercer piso. Nosotros apelamos esta instancia y el 13 de julio salió la sentencia en segunda instancia donde obligan los jueces a que el edificio quede destinado el 30% al uso parque. O sea que tiene que ser lúdico, no puede ser nunca una oficina de alto tránsito y nosotros estamos muy convencidos de que fue, digamos, gracias a los comuneros que han hecho una declaración que no querían que la sede comunal estuviese en ese lugar porque el lugar es inapropiado. ¿Eso lo hicieron los comuneros de todos los bloques, incluido el PRO, o solamente los de la oposición? No. Bueno, que ahí son mayoría... Hay mayoría de, digamos, el Frente para la Victoria y Proyecto Sur, que son 3 y 1. Una de las... la señora también firmó esa declaración. Ni bien fueron electos, ellos hacen esa declaración y nosotros después de la sentencia de Shevler la presentamos en el juzgado. También presentamos una carta maravillosa del cura párrasco de Santa Cruz, también diciendo que ellos no querían ese edificio de oficinas públicas ahí. Y bueno, y en la apelación, digamos, salió ahora la sentencia, que si el PRO no va a la corte de la ciudad, esto queda en firme y los vecinos vamos a tener el 30% del edificio para usos culturales. ¿Y ustedes están de acuerdo con que sea el 30% y no todo el edificio? Nosotros no estuvimos de acuerdo desde el origen. Vamos a acatar esta porque no... O sea, nosotros, entre nosotros hemos discutido si íbamos a ir o no a la corte. Para ir a la corte tenemos que tener recursos, eso es cosa que preferimos hacer una especie de batalla cultural, porque este gobierno no va a durar 100 años y nosotros decimos que el edificio, que hoy puede tener un porcentaje cultural, podrá ser mudado en otro tiempo o en otros momentos, porque la más perjudicada es Almagro en esta situación, porque Almagro tiene una sede cultural fuera de su barrio, tiene 120.000 personas, nosotros tenemos 50.000 personas y toda, digamos, la comuna está perjudicada. Así que, bueno, nosotros creemos que con las organizaciones sociales del barrio estamos luchando mucho para que esto pueda, en un momento o en otro, seguir saliendo a favor de los vecinos. Contanos un poco, vos estás entonces tomando los temas de ecología, ¿qué pasa con la basura en estos barrios? Sí, nosotros tomamos el problema de la basura en principio porque era un reclamo permanente de los vecinos, digamos, además Almagro particularmente tiene, casi todas las esquinas tiene problemas serios de basura y bueno, empezamos a trabajar nosotros, la verdad que no es que somos conocedores de estos temas, sino que nos fuimos conociendo a partir de que fuimos trabajando con ellos. En un principio trabajamos con la Secretaría de Ambiente de la Nación, ellos vinieron a nuestro local y dieron unas charlas sobre cómo sería el circuito sustentable de la basura y cómo está funcionando hoy. Y bueno, a partir de eso, después nos pusimos en contacto con los comuneros del Frente para la Victoria y empezamos a trabajar con programas sobre todo de concientización, digamos, trabajamos con, bueno, explicando el tema de la separación, la importancia de la separación. Un tema que nosotros venimos señalando siempre cada vez que hacemos un programa de basura es que el gobierno de Macri discontinuó la doble contenerización y eso perjudicó y demoró mucho que pudiéramos hacer un proceso porque de poco sirve que uno separe en origen en su casa, si cuando sale a la vereda son pocos los privilegiados que pueden sacar en el horario, si no hay doble contener es difícil. ¿Ya el barrio de ustedes avanzó en este sentido? Porque Santilli nos pinta un panorama de que en un año todos los barrios van a estar, pero no sé cómo está Boedo y Almagro con la doble contenerización. En realidad ahora empezaron a poner, en Boedo ya tenía contenedores, pero... ¿Doble o...? No, para húmedos solamente. Y ahora están, por lo menos en la plaza Almagro, ya están los contenedores para húmedos. ¿En la plaza? Porque... Sí, exactamente, en la plaza. Porque el argumento que dan es que la gente no separa la basura. Que es como el huevo y la gallina, ¿no? Sí, en verdad lo que nosotros... Pero si no tenés dos tachos tirás todo en uno, pero si tenés dos, empezás a decir, ¿para qué es tal cosa? No, y además nosotros, lo poco que hemos podido hacer con la comisión de basura cero es trabajar en el tema de la concientización. Hemos hecho juegos en la plaza con separación y lo que pudimos comprobar es que si la gente sabe, se ocupa de hacer. Nosotros ahora en este momento en el local hacemos separación de... le pedimos aceite a la gente, el aceite usado, y las botellas de plástico. Y la gente se ocupa, digamos. Si sabe cuál es el problema y si sabe por qué, digamos, lo separa. Obviamente. Hemos visto la publicidad en que una persona no puede salir con el auto y por esa casualidad cambia su hábito. Digamos, nosotros no creemos en ese tipo de cosas. Creemos que, digamos, si la gente conoce... Con adecuada información, con conocimiento de los derechos, se cambian las pautas culturales. Pero también tiene que haber política pública, porque gran parte de lo que yo criticaba en esa campaña del PRO, que ahora nos habla de Buenos Aires, Ciudad Verde, es que está planteado como desde el individualismo. Exactamente. Si vos cambiás tu actitud individual, todo cambia. Por supuesto que cada uno aporta un granito de arena, pero acá faltan políticas públicas que cambien, lo que ayude a que todos cambiemos. Contanos un poco cómo está el tema cultural. Boedo y Almagro son dos barrios intensos culturalmente. Sobre todo Boedo, Tango. Nosotros pertenecemos en la comuna... estamos en varias comunas de la ciudad del Glaser. En la comuna 5 somos el centro cultural El Surco. Y lo cierto es que la problemática mayor que tienen hoy los centros culturales en la comuna 5 y en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con su legalidad. No existe un marco normativo que regule este tipo de espacios. Por lo tanto, son los espacios víctimas de un gran grado de persecución de parte de la Agencia Gubernamental de Control en la ciudad. A la hora de clausurarlos se va a ponerles multas, porque justamente hay un vacío legal. Quiero entender esto. ¿Ustedes funcionan en un lugar privado? Nosotros tenemos... ¿Alquilan? Alquilamos un contrato de locación, donde desarrollamos diversas actividades que tienen que ver con lo cultural, lo educativo, lo comunicacional. Y se sostienen participativamente. Exactamente. Nos autosustentamos. ¿Y tienen dificultades para hacer qué tipo de actividades? ¿Musicales o cobrar entradas? Lo que no se permite, sobre todo, es la actividad nocturna, que es la actividad que mayor permite el sustento de este tipo de espacios. Nosotros propulsamos una ley en la legislatura, que obviamente está trabada porque ni siquiera se trató en comisiones, que es una ley de centros culturales y sociales para toda la ciudad. Está desdoblada en dos porque, por una cuestión de la legislatura, una es una ley que habla de la habilitación y otra es del fomento, porque también entendemos que no solo se persigue y se clausura este tipo de espacios, sino que tampoco se tiene una política pública hacia este tipo de espacios que han crecido notablemente en la ciudad de Buenos Aires y que desarrollan una verdadera cultura popular. En ese sentido, por ejemplo, nosotros remarcamos mucho la frase que utiliza el macrismo del tango es la soja. Nosotros tenemos otra concepción de la cultura en ese sentido y entendemos que este tipo de espacios aportan a la construcción de otra cultura. Esto me quedé con lo del tango es la soja y pensaba... Lo están llevando adelante. En la contaminación que genera también ese tipo de producción. Pero bueno, ¿qué pasa en la Junta? Aquí tenemos una... Es la única comuna de la ciudad donde la relación de fuerzas con el PRO hace que sean mayoría los que normalmente somos oposición en la ciudad. ¿Eso les permite actuar con mayor fuerza, con mayor libertad o cómo funciona? En realidad es una cuestión compleja. Digo, más allá de que esto serviría mucho si el gobierno de la ciudad hubiese dispuesto que las comunas ya tengan el presupuesto. O sea, cuando nosotros no tenemos absolutamente nada para poder funcionar, las discusiones o las propuestas que haya, digamos, no son... Sí, hemos discutido y hemos llevado pequeñas propuestas que no hacen, digamos, a lo más importante en la comuna. Lo más importante son las cuestiones que nosotros estamos tratando acá y sin presupuesto, sin tener... O sea, el gobierno en este momento ha dispuesto una caja de 25 mil pesos. ¿Y la disponen realmente ustedes? No, 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 ha dispuesto digo. ¿La tiene la UAC? ¿Quién lo maneja? No, eso lo maneja el presidente de la comuna. Hemos discutido, pero no decimos esto es para una determinada área, esto es para otra determinada área, no. O sea, yo en ese momento, por ejemplo, recién lo escuchaba a él, estoy llevando adelante un programa, un trabajo por la cuestión de la basura. Yo no le pido que me den determinada cuestión de dinero para poder hacer los afiches, para poder hacer todo, absolutamente todo. ¿Por qué no te lo dan? O sea, yo haré todo y después en algún determinado momento presento las boletas y me dirán, en este momento no hay plata porque esos 25 mil pesos ya están gastados. Y yo no voy a esperar hasta el año que viene o hasta fin de año para poder hacer las cosas que quiero hacer. ¿Son 25 mil pesos anuales? 25 mil pesos no son anuales, o sea, 25 mil pesos te dan y después no sabés cuándo pueden volver a una caja que, ojalá, no, no son anuales los 25 mil pesos, ¿eh? No, no, se supone que cuando se terminan los 25 te vuelven a dar. Pero aparentemente y por lo que nosotros podemos recoger de la comuna, lo dan cuando, no sé, cuando quieren. O sea... Cuéntame un poco, ¿cuáles son, para no tomar temas puntuales, qué está pasando con el presupuesto participativo? Porque ese debería ser un tema relevante para encarar de acá el presupuesto que vamos a tener que votar en la legislatura este año para el 2013, para que no se repita esta situación. Sí, lo que pasa es que esta situación es probable que se siga repitiendo por qué digo, porque nosotros si no tenemos el presupuesto del 2012, ya nos sacaron el presupuesto del 2012, no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a discutir el presupuesto del 2013, ¿no? El Consejo Consultivo en este momento, en la última asamblea, ya están hablando la agenda del Consejo Consultivo para empezar a discutir el presupuesto para el 2012. Bueno, nosotros tenemos que estar también muy en relación también del Consejo Consultivo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque si en las comunas la Junta es la principal encargada de llevar adelante o que funcione el Consejo Consultivo, de que la democracia participativa sea un hecho real y que el presupuesto participativo sea un hecho real, bueno, lo vamos a empezar a discutir recién ahora. Más allá de que hagamos y que presentemos ese presupuesto, hasta ahora el gobierno no demostró en absolutamente ningún acto de que va a haber voluntad para que las comunas puedan disponer o puedan tener realmente y disponer de un presupuesto. Hasta ahora no demostró absolutamente nada. El PRO trata de mostrar la inutilidad de las comunas y de la descentralización y de que esto no es otra cosa que aumentar la burocracia, aumentar los cargos públicos, etcétera, etcétera. Las UAC fueron un... Las UAC... Bueno, trataron de quitar contenidos a las comunas. Pero, ¿qué serían aquellas cosas sustantivas que a ustedes les parecen que se pueden movilizar desde la participación social, popular, vecinal, para acompañar este proceso de descentralización y de afianzamiento de esta nueva institucionalidad? ¿Querés que te cuente un hecho puntual del cual tengo en este momento y acá tengo el expediente? Teniendo en cuenta el problema de la basura que en el lugar de Almagro y un sector de Almagro es crítica total, porque todas las esquinas se han convertido en verdaderos basurales, un grupo de vecinos va, porque saben que yo soy la comunera, y me hace entonces, ¿qué les digo? Junten firmas, hagan cartas, junten firmas, y yo llevo reclamo. Juntan firmas, se lleve reclamo. ¿Qué se contesta? De espacios públicos, de... ¿Qué contestan? Que han llegado, que han ido, que acá lo tengo la contestación, o sea, no lo estoy inventando. Que fueron, sacaron fotografías, y que el lugar se encontraba en perfectas condiciones, limpio. Contestan, esa es la contestación, se hace el expediente y se le manda a los vecinos. O sea, ni siquiera hay voluntad para escuchar los reclamos de la gente. Yo creo que este proceso, todo lo que se puede hacer de la comuna, yo creo que va a tener necesariamente que seguir siendo una cuestión de lucha, tanto de los comuneros que estemos, y que realmente, porque yo no me desdoblo, yo estuve de aquel lado, soy una militante, y que estuve militando hasta el momento de ser junta, y estuve con todos los compañeros, todos los vecinos, las organizaciones, que se están movilizando por todo este tipo de cosas. Decimos basura, como podemos decir, espacios verdes, parque de la estación, plaza Boedo, y bueno, yo creo que para que la comuna salga adelante vamos a tener que seguir haciendo mucha fuerza desde abajo con las organizaciones sociales, con los vecinos, y va a ser la única forma, creo. Igual yo creo que en Boedo, para no deprimirnos en Almagro y en Boedo, tenemos una organización sólida, muchas organizaciones sólidas. Nosotros ahí en Boedo armamos una red de cultura hace más, desde el año 2004, este año vamos a festejar la semana de Boedo 2008, 2009, ya perdí la cuenta, y las organizaciones somos las que vamos traccionando eso, y somos la base de ese consejo consultivo. Este consejo consultivo que nosotros tenemos ahora, se constituyó dos años antes de que el PROS fuese empujado a decir, bueno, juntemos los consultivos. Entonces, todas estas organizaciones de base que nosotros tenemos, van a dar sus frutos cuando el gobierno cambia. Ahora, para cambiar el gobierno, muchas veces nos es muy difícil llegar al vecino con la propaganda. A nosotros nos pasa con la plaza. Cuando decimos, parece que vuelvo siempre al tema del verde yo, el tema es que vos te inauguran un edificio nuevo, son 5.000 vecinos nuevos que vienen sin historia. Ah, qué linda esta plaza, me conviene sacar la boleta acá. Pero no es así. Hace 35 años, Boedo no tenemos ni medio metro cuadrado de verde, y con el resto de las cosas igual. Nosotros llegamos a que Tellerman nos dieran dos contenedores separados. En casa era un basural impresionante sobre la calle México. Cuando se pusieron los contenedores separados, desaparecieron las ratas, el vecino va, pone, qué sé yo. Ahora después volvimos a un solo contenedor, y ahora hasta hay días que no tenemos ni contenedor. Bueno, entonces el tema es la política pública y la gente acompañando. ¿Y cómo nosotros llegamos más masivamente? Porque muchas veces las elecciones se ganan por la propaganda que la gente ve por televisión. Televisión. ¿Vos querías, Ana? Sí, me parece que hay una cuestión que es fundamental en lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con que nosotros decimos todo el tiempo, no existe descentralización real, sino que existe descentralización de la plata. Y en ese sentido la situación es grave, si las comunas hoy no están vacías es porque, lo que dice Patricia, efectivamente las organizaciones sociales y conjuntamente con los vecinos estamos llenando de contenido con mucho esfuerzo ese tipo de espacios como son el Consejo Consultivo. Porque entendemos que esa instancia es una instancia desde donde desarrollar y potenciar nuestras propias iniciativas y también la historia de organizaciones como la Red de Cultura de Boedo, la Asociación de Vecinos por la Plaza de Boedo. Ahora, con una caja chica de 25.000 pesos, difícilmente esas iniciativas puedan tener un cauce y puedan desarrollarse. Además, en mi experiencia y sobre todo en el trabajo que hicimos en el INADI, cuando vos empezás a difundir que va a haber líneas de trabajo, que aunque sean pequeños emprendimientos de 10.000 pesos, de 5.000 pesos, de 15.000 pesos, se van a debatir participativamente, que se concursan las iniciativas que decidimos entre todos si se hace esto o aquello, que se prioriza, pero tenés que tener un mínimo de capacidad para poder darle transparencia y participación a la distribución de recursos. Pero, seguramente, si se descentralizaran en mayor medida algunos recursos, se aplicarían muchísimo mejor esos fondos y con mejores rendimientos. Se llegaría más gente, los proyectos son mucho más fluidos y con más contenido. Así que, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes. Lo que quería decir es que desde el área de educación y cultura estamos organizando, visitando las escuelas y las organizaciones, porque los días 24 y 31 de agosto queremos hacer, en esas dos fechas, un seminario para tratar el problema ambiente en general y basura en particular. Bueno, buenísimo. Nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes. Vamos a seguir de cerca cómo sigue el tema de la Plaza de Boedo y también vamos a seguir apoyando la Plaza de la Estación, que estamos teniendo algunas reuniones con la Secretaría de Transporte de la Nación para ver si podemos recuperar ese espacio para los vecinos y para la cultura del barrio. Así que es muy importante seguirlo de cerca. Y bueno, me encargo, tomo la aposta para ver los proyectos de centros culturales y sociales en la legislatura y seguir dando una mano. Así que, nos estamos viendo. Será hasta la semana que viene. Seguimos en Acción Urbana, trabajando para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos más justa, más equitativa, más verde, más humana. Chau. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.